El Salmo 91 salvó de la muerte al expresidiario Sidney Sales durante la masacre de Carandiru, la cárcel que hace 25 años escribió el capítulo más negro de la historia del sistema penitenciario de Brasil. El 2 de octubre de 1992, Brasil registró su mayor matanza carcelaria después de que 111 presos fueran asesinados por la policía en un motín de la Casa de Detención de Sao Paulo, popularmente conocida como Carandiru. Aquel día Sidney Sales, quien cumplía pena por robo de carga, sobrevivió gracias a un milagro de Dios. Sales, hoy pastor evangélico, esquivó la muerte por primera vez aquella tarde de octubre y bajó hasta el patio para cargar los cuerpos sin vida de sus compañeros. Un total de 73 policías fueron condenados en cinco procesos diferentes celebrados entre 2013 y 2014 por la matanza. Pero un tribunal brasileño anuló el año pasado todo el proceso porque consideró que no se logró responsabilizar de forma individual a los autores de cada una de las muertes. Una historia que 25 años después de la matanza, los supervivientes de Carandiru y las organizaciones de derechos humanos coinciden en que poco ha cambiado el sistema penal brasileño desde entonces. La violencia registrada en los primeros meses de 2017 ha vuelto a sacar a la luz la dura realidad de los presidios de Brasil, donde el hacinamiento y las pésimas condiciones de los penales son algunos de los mayores problemas del sistema carcelario, que alberga unos 622.000 reos, un 67,3% por encima de su capacidad.